Música Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio Nos vemos por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta Y a través de las plataformas de YouTube de Cuarto Poder Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 4 de julio del año 2022 Bueno, y hoy se celebran los 246 años de la independencia de Estados Unidos de América Una nación surgida por una conformación de diferentes colonos Que llegaron huyendo de la persecución política y religiosa en Inglaterra Y que con el tiempo se fue consolidando como una nación poderosa Un eje del poder global Y que ha marcado la pauta hasta hace muy poco en materia de desarrollo democrático Sin embargo, que enfrenta sus propios retos Marcados por la división y la polarización Que hoy por hoy distinguen a una buena cantidad de países del mundo Felicidades pues a los ciudadanos norteamericanos residentes en Panamá Y a quienes simpatizan con los Estados Unidos de América Que comentar necesariamente el proceso de instalación de la Asamblea el pasado viernes Los discursos tanto del presidente de la Asamblea como del presidente Laurentino Cortizo Cohen Y por supuesto la, digámoslo así, reprochable celebración Que tuvieron los diputados oficialistas En donde hicieron un derroche excesivo Tomando un whisky de, qué sé yo, 380, 390 dólares la botella Y que ha producido rechazo de buena parte de la población Y además la reacción en particular del vocero del PRD De la bancada del PRD, Jairo Golota Salazar Ha sido peor todavía que la celebración O sea, no acepta críticas Llama payasos, bochinchosos A quienes cuestionan ese derroche innecesario En momentos en que gran parte del país Está afectado por el alto costo de la vida Por el alto precio de los combustibles Y en donde se manda un mensaje contrario A incluso los discursos Tanto del presidente de la Asamblea Como del presidente Cortizo El mensaje es perverso Porque no refleja ni siquiera un ánimo De tratar de apretarse el cinturón Sino todo lo contrario, de derroche Independientemente de quien haya sufragado Esa celebración Una celebración Desde todo punto de vista innecesaria Además, yo no sé que celebraban Me planteo yo Es como si celebraran que son diputados Porque tienen una mayoría consolidada Además, con los 15 votos De los diputados rebeldes O traidores del Partido Cambio Democrático Más los 5 votos de la bancada Aliada del Molirena Así que realmente reprochable Desde todo punto de vista Y bueno, la señora vicepresidenta De la Asamblea Caira Jardín Que parece que limó a perezas Ya con a quien antes había denunciado Por violencia de género Con el señor Bolota Salazar Jairo Salazar Hasta tal punto que le hace un chiste Ahí de celebración De un diputado que se va a subir al ring A pelear con un diputado del Parlacén O sea, esos son los políticos Que tenemos en Panamá Que cosa más lamentable y bochornosa Y lo preocupante de esto Atenógeno es que El prestigio que está de por medio Es el prestigio del órgano legislativo Tan cuestionado Tan reprochado Y que cada vez parece Caer más bajo Lamentable porque para la democracia Para que funcione la democracia De manera adecuada Es fundamental que el órgano legislativo funcione Ese es el primer órgano del Estado Como se llaman Los padres de la patria Entonces Es terrible Es terrible Y ojalá esto sirva de reflexión Para que los electores Tomen nota De cara a las elecciones del 2024 De cómo su voto Realmente puede afectar El funcionamiento de la democracia Más allá del torneo electoral Y del clientelismo tradicional Deberíamos tener allí A mejores exponentes De la política nacional Sin duda alguna No, y lo que más me llamó la atención A mí En medio de La El tema este De la presencia De la festi De la festi De la celebración Posterior A la toma de posesión Del nuevo presidente De la asamblea Fue que El presidente de la asamblea Crispiano Adames Había Hecho un discurso Que realmente ahora Podemos analizar A profundidad Ya del discurso en sí Un discurso un poco largo Pero que sí Dejó claro La línea Que va a seguir La asamblea de diputados En el próximo En los próximos 12 meses Pero en la tarde O en la noche Cuando aparece este video La celebración El derroche De De insensibilidad Porque creo que ese es el tema El derroche de insensibilidad Fue lo que mayormente Provocó la reacción De la ciudadanía Ya que el propio presidente De la asamblea En su discurso Había hecho una advertencia Al presidente Cortizo Estaba pidiendo Claramente Que se Tenía que poner Orden En cuanto a La manera En que Debía llevarse Delante el estado Había pedido Inclusive un cambio Y un golpe de timón Guido Para evitar un hartazgo Social Bueno En la noche Ese hartazgo social Quedó demostrado Sin necesidad De mucha cosa Ellos mismos Con este video Que duró Poco menos De un minuto Hicieron ver Claramente La referencia A ese hartazgo social Que el propio presidente De la asamblea Estaba advirtiendo En su discurso Un solo video Una sola botella Grabada Por su propio equipo Guido Porque tú sabes Que lo que más Gracia da aquí Es que En ese tipo de eventos No hay acceso A los medios A prensa Es su propia gente Es su propio equipo De comunicación Porque La información Que yo tengo Es que El propio equipo De comunicación Del presidente De la asamblea Es el que sube El video El que hace Incapié y referencia A la botella O sea Por qué Por qué ese equipo De comunicación Graba específicamente La botella de McAllen Por qué lo suben De esa forma Entonces O fue un error O fue maldad De parte del equipo De comunicación Del propio presidente De la asamblea O lo hicieron Ex profeso Para buscar Tú sabes El odio colectivo Y el hartazgo social Que el propio presidente De la asamblea Se refería En su discurso Esa es todavía La duda Que tengo Acerca de ese video Una insensatez Desde cualquier punto De vista Por lo que tú También anotas Eso refleja Una falta de empatía Y una insensibilidad Con la situación De las personas Que han padecido Durante la pandemia Entonces ¿De qué sirve Que el presidente De la asamblea Por la mañana Hable de un golpe De timón Para evitar Un hartazgo social Y luego salen A celebrar Yo no sé Que celebraba Realmente Y de esa manera Yo escuché Con detenimiento El discurso Del presidente De la asamblea Fue un discurso Larguísimo Casi una hora Más o menos Casi una hora Más o menos Inclusive Fue mucho más largo Que el del propio Presidente de la República En su informe al país Pero sí tuvo Mucha profundidad Y pedía ese cambio De timón O sea Había cosas muy puntuales Pero todo lo que dijo En la mañana En la tarde Lo borraron Con ese video Todo lo que dijo En la mañana En la tarde Lo borraron Además había temas Importantísimos Inclusive relacionados Con la descentralización Que a mí particularmente Me llamaron la atención Un muy buen discurso Una muy buena Declaración De intereses Pero en la noche Cuando tú ves ese video Te das cuenta Que lo del discurso Hay que borrarlo Entonces ellos mismos Se encargan De dañar Lo que ellos mismos Hacen No entienden No entienden Cómo pueden comunicarse Con la comunidad Y encima Tú sabes Cuando aparece La botella de Macalán Todo el mundo dijo Que costaba mil dólares No Ellos para aclarar Para aclarar Dicen No, 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 no No cuenta mil dólares 350 Como si 350 dólares Por una botella de whisky No fuera suficiente plata Bueno Que ridículos son 380 es el precio En una bodega Obvio En un distribuidor En un hotel Debe ser mucho más costoso Porque eso llegó ahí En caja Me imagino Vamos a hacer una vaca Y que para una o dos botellas No, eso es una caja Y esa caja cuesta Como cinco mil, seis mil dólares Oye, Ivaca Por cierto Vaca, por cierto Mensaje al diputado Jairo Salazar Se escribe con V Igual que la red No con V larga Tiene problemas ahí De ortografía El diputado Más allá de la falta De ortografía Aquí lo que hubo Fue una falta De interés Por lo que la gente Puede opinar Sobre ellos Y lo que más A mí sí me crea Muchas incógnitas Es el entender Por qué el video salió Si fue un error Si fue maldad Porque era el propio equipo Del que estaba allí Del presidente de la asamblea O realmente fue con la intención De generar esa reacción negativa Lo que no entiendo Porque si fue con la intención De generar la reacción negativa No entiendo entonces Por qué hizo el discurso Que hizo allá Al mediodía En la asamblea O sea, porque no había No hay ningún tipo De contacto O relación Entre el discurso Que no fue malo Que fue interesante Analizarlo Y desmenuzarlo Y lo que pasó después Es la noche O sea, no hay ningún tipo De relación Yo no entiendo A los diputados Porque hacen este tipo De cosas O sea Y no se den golpes De pecho diciendo Ah, que nosotros Nos ganamos la plata Y podemos gastarnos La plata que queramos En licor Y en lo que nosotros Queremos pagarlo No, no, no Pero es que Un ciudadano normal Que tiene un salario Como el de un diputado Es decir Hablamos de unos 7 mil dólares Con un diputado Sí, menos los descuentos No se puede pagar Una botella de whisky De 400 dólares O de 350 dólares Que lo confirme El propio diputado Bolota Porque aquí El diputado Bolota Pone el precio De whisky Mira Un ciudadano Un panameño Trabajador Un profesional Que trabaja todos los días Que tiene dos hijos Familia Casa Hipoteca Y que tiene un salario De 7 mil 500 En este país No puede pagarse Una botella De whisky De 350 dólares Y mucho menos Una caja de whisky De 5 mil o 6 mil dólares Eso no ocurre En Panamá Guido Por favor Es un despropósito Es un despropósito Completo Falta de 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 estar Situado En la realidad Política En que nos encontramos No hay comunicación En la realidad Política Que atraviesa este país En medio de una pandemia Todo eso que menciona El presidente de la asamblea En su discurso En la noche Lo he hecho para atrás Todo lo que menciona En su discurso En la noche Es como si estuviera viviendo En otro Panamá Guido Yo no entiendo realmente Esto a los diputados No lo entiendo Oye Cambiando de tema Hoy 4 de julio Debe reanudarse La audiencia Del proceso New business Recordemos El proceso New business Que tuvo que comenzar De cero El proceso New business Es el que se sigue Por la supuesta Comisión de delitos De blanqueo De capitales En la compra De la editora Panamá América Por parte de un grupo De inversionistas Un señalamiento Que hizo Si mal no recuerdo El abogado Jaime Abad En la asamblea Que fue respaldado Por un diputado De la bancada Oficialista De la administración Pasada Y que dio pie A la apertura De una investigación Por parte del ministerio Público Que pretende Sentar en el banquillo De los acusados A las personas Que participaron En esa transacción De comprobarse Pues que efectivamente Se hizo con fondos Públicos Que sea Esa es la acusación Que de sobreprecios En contratos Hacían una canasta De dinero Para comprar Pero se había dado Una audiencia Preliminar En enero Que creo que Se revirtió La audiencia Preliminar De enero Por un recurso Que se presentó Tengo entendido Que así es Correcto Se declaró Incluso La nulidad De los actados Por eso es que Hay que comenzar Prácticamente De cero Pero Es decir La audiencia Va Va hoy Vamos a ver Si se presentan Todos Son 30 personas Las que están Siendo procesadas Pero el señor Ricardo Martinelli Tiene fuero ¿No? Él tiene fuero Para ese caso Ya ni sé Si tiene No Para ese caso Tiene fuero Porque fue la decisión Del tribunal electoral Pero recordemos Que un juzgado electoral En primera instancia Quitó el fuero Pero eso todavía No te defiende Pero para el caso De Brecht Sí Es un enredo Es un enredo Es un enredo Que el común De la gente No logra entender Dice ¿Cómo es aquí? Bueno Son procesos distintos Y cada uno Se lleva por separado Así es Así que bueno De verdad que Es complicado Este proceso Porque lo que está pasando Con el señor Ricardo Martinelli Atrasa también mucho Del proceso en sí De todos estos casos De alto perfil Que cada vez Lo que vemos es Por cierto En el caso de De Odebrecht La defensa Del señor Martinelli Tal como estaba previsto Presentó el viernes La apelación De la decisión De levantarle El fuero electoral penal Y ahora Los magistrados Del tribunal electoral Tendrán que decidir La diferencia Con la Con el caso New Business Es que para el levantamiento De este fuero La jueza Tal como dijimos Sí se metió En las profundidades Del principio De el principio De especialidad Y por qué No lo tiene Y con base En decisiones judiciales Ya tomadas Incluso por la Corte Suprema de Justicia Entonces Le va a quedar Muy difícil A los magistrados Del tribunal electoral Sostener lo que sostuvieron Para el caso anterior Habrá que ver Habrá que ver Habrá que darle Seguimos Eso decíamos La vez pasada Y mira que nos sorprendieron A lo mejor terminan Sorprendiendo nuevamente Guido Digo No para bien Sino en muchos casos Nos dejan más dudas Y preguntas También Terminaron las entrevistas A los aspirantes A la Corte Suprema De Justicia Este fin de semana Si ahora viene La parte De hacer el filtro Y entregarle entonces Al ejecutivo Una lista depurada Muchas veces Esta lista tiene Entre 10 y 15 Candidatos Aproximadamente Quien sabe Serán más O pueden ser más Guido Yo creo que sí ¿No? Sí No No hay límite Realmente no hay límite En cuanto a lo que se filtra Así es En una ocasión El Pacto de Estado Por la Justicia Mandó la lista completa De los 71 aspirantes En aquella ocasión Y el presidente Ricardo Martinelli Escogió a uno Por fuera de la lista Que bautizó como lista Embabucadora Sí Entonces Oye y regresando Al tema de la asamblea Si decía yo que El En el discurso Del viernes Del viernes Hecho por el presidente Electo de la asamblea Cristiano Adames Se tocaron algunos puntos Importantes a destacar y no sé si lo viste Guido, pero es el tema de la descentralización, hizo mucho énfasis en la necesidad de la descentralización. Ahora bien, no sé si por un tema político o realmente por un tema necesario como parte de la realidad política de la que estamos viviendo. Sí me llamó la atención eso por la manera en que abordó esa necesidad de enfocar este nuevo periodo en el que comenzó el viernes para dar las bases o sentar las bases de un proceso de descentralización que comenzó hace más de 10 años de forma formal, porque estamos hablando de 2009 cuando se establece y se sanciona la ley de descentralización que por un periodo de tiempo durante el gobierno de Ricardo Martinelli se puso en suspenso y después con el gobierno de Juan Carlos Varela se reactiva. ¿Una necesidad por un lado o una estrategia para garantizar el clientelismo de cara a las elecciones del 2024? Te dejo esa pregunta Guido, no sé qué piensas. Yo creo que es una combinación. Las comunidades de los gobiernos locales siempre habían reclamado que hubiera mayor participación de esa comunidad en las decisiones que se toman, porque las decisiones en el centralismo se tomaban en la capital de la república, básicamente, en el área metropolitana. Entonces no necesariamente se consultaba esas necesidades de la comunidad. Y esa es la parte más importante realmente de la descentralización. Entonces ahora cuando se le ha dotado de fondos, los llamados fondos de la descentralización que tienen que ver con el impuesto de inmuebles, pues ahora las comunidades participan y de ahí viene la obligación de hacer las consultas ciudadanas para los proyectos. Entonces cuando eso se maneja bien, produce resultados positivos en esas comunidades de gobiernos locales fuera de las áreas de las cabeceras de provincia, digamoslo así, o de la capital de la república, o de las principales ciudades del país. Y entonces de ahí la importancia. Pero por supuesto que eso también puede ser aprovechado por los políticos locales para generar esos movimientos clientelares de cara a reelegirse perpetuamente en los cargos tanto de juntas comunales, es decir, representantes de corregimientos o concejales, como en cargos de diputaciones y alcaldías. Bueno, Cristiano Adames también se refiere al estado de emergencia. Dice, cuando se solicita, así dijo, cuando se solicita definir prioridades, se debe poner fin al estado de emergencia suspendiendo el procedimiento especial de compra y revisando los programas transitorios que cumplieron su cometido. Lo dijo Cristiano Adames. Mira, mira tú, por eso te decía que había que revisar ese discurso de Cristiano Adames a la una de la tarde y lo que ocurrió después a las seis, siete de la noche. Y por cierto, no se levantó todavía el estado de emergencia. Exacto. Se anunció que para el 11 de julio, y que yo no entiendo por qué el 11 de julio y no desde el momento del anuncio del presidente, pero bueno, no sé cuál es la base científica de eso, pero para el 11 de julio, entiendo que el 11 es un número importante para el PRD, pero no entiendo por qué para el 11 de julio se elimina la restricción de mascarillas en espacios cerrados con las excepciones del transporte público y hospitales. La diferencia entre el 1 y el 11, que es un 1 nada más. O sea, era la posibilidad de hacerlo inmediatamente. Y el anuncio inmediato, así como pidió Cristiano Adames, de poner fin al estado de emergencia. Porque creo que ambas cosas debiesen ir paralelos. No sé si irán paralelos, pero debiesen ir paralelos, me parece a mí, ¿no? Bueno. Oye, por otro lado, el presidente después viajó a Houston. Entiendo que viajó el sábado y piensa retornar el sábado entrante. Hay que estar muy pendientes de los resultados, que de ser unos resultados en cualquier sentido, me imagino que el equipo de prensa del presidente lo comunicará desde el mismo Houston. Mira, lo que se esperaría sería que dieran informes periódicos acerca de la situación del presidente, porque eso es clave dentro de este proceso. Claro. Para tranquilidad de la ciudadanía y entender qué tipo de comunicación va a tener el presidente con el país, si es que necesita guardar camas, si es que necesita mantenerse en el extranjero, o si no necesariamente está presente en muchas de las actividades del Consejo de Gabinete. O sea, creo que ahí se necesita mucha comunicación de parte del equipo de comunicación del Ejecutivo, ¿no? acerca del estado de salud del presidente Cortizo. Correcto. Y bueno, las consecuencias que puede tener si en caso tal como lo planteas tú, el presidente tenga que separarse del cargo para bienestar de su salud, porque ese cargo genera una presión de estrés importante en cualquier persona. Entonces, una persona que tiene que atenderse de una enfermedad delicada como la que nos reveló el propio presidente que le fue detectada o diagnosticada, dependiendo de esta segunda opinión que va a obtener en Houston, de las manos de uno de los principales especialistas en esa materia, que es el doctor Adam Ríos y su equipo allá en Houston, pues tendrá consecuencias en la estructura del gobierno. Bueno, tendría que asumir quién es el vicepresidente de la República, independientemente de las connotaciones o rejuegos políticos con los que se quiera elucubrar y especular. O sea, el señor José Gabriel Carrizo recorrió el país de la mano del entonces candidato a presidente, Laurentino Cortizo, para pedir votos para él ser el vicepresidente. Y el vicepresidente tiene unos deberes que cumplir de acuerdo con la Constitución. Y uno de esos deberes es reemplazar al presidente. Entonces, yo no sé cómo vería la ciudadanía una jugarreta, porque no encuentro otra manera de calificarla, en caso de darse, yo espero que no, de que el vicepresidente se excuse. Ya ha sucedido antes en la historia republicana, Ateno. Sí, sí ha ocurrido, ha ocurrido. La historia habla, la historia habla por sí sola acerca de que en el pasado ocurrió. Solo para no inhabilitarse de cara al torneo electoral del 2024. Entonces, hay que estar pendiente. Por eso te digo, por eso hago hincapié en cuál es la estrategia para que el presidente Cortizo mantenga el control del país, aún estando comprometida su salud. Eso debiese explicarlo, en todo caso, el Ejecutivo, para saber, bueno, si lo va a hacer. Sobre todo debido a la pandemia, el tema ahora de la comunicación virtual es una alternativa muy válida en medio de lo que está ocurriendo. Es más, nosotros mismos aquí lo demostramos. Tenemos programas en donde muchas veces algunos de los involucrados tienen algún síntoma de COVID, pero están en plena capacidad para poder hacer la entrevista y hacer la entrevista vía Zoom o de forma virtual. Y es una forma también de que los trabajos, de que en las oficinas se ha establecido la modalidad de teletrabajo. Por ejemplo, ya es muy común cuando la persona está enferma de COVID preguntarle, bueno, pero espérate, ¿tú te vas a coger en capacidad o estás haciendo teletrabajo? Porque las empresas también están aceptando el teletrabajo. Entonces, entender si es que el presidente va a estar en teletrabajo en medio de la situación que está padeciendo. Por eso es importante que se mantenga esa comunicación para evitar malos entendidos. Es clave dentro de ese proceso explicar claramente cómo será y de qué forma va a abordar el presidente de la República, sus responsabilidades con el país y sus responsabilidades con la salud. Porque creo que eso es clave. Entender los tiempos, entender las necesidades que tenga y entender también de forma rutinaria y que se dé a conocer de forma rutinaria el estado de salud del presidente Cortizo. Obviamente, ¿no? Porque es que quedan 24 meses todavía. Todavía. Quedan 24 meses, dos años. Oye, ya hay más pasado que futuro en este caso de la relación de la ciudadanía con el gobierno PRD. Oye, por cierto, notoria la presencia en las graderías el viernes del expresidente... No se notó. Del expresidente Martinelli y el señor Camacho. Pero, curiosamente, mientras el presidente Cortizo en su discurso se refería en malos términos a las dos administraciones previas, incluyendo la del señor Martinelli, la bancada apoyada por el señor Martinelli, los traidores de cambios democráticos, votaban por el PRD. Esas son de las inconsistencias de nuestra política. De verdad que esa no la entendí. No, no, no. Y cualquier politólogo se vuelve loco en Panamá. Cualquier politólogo serio de cualquier país del mundo se vuelve loco en Panamá porque hablaban acerca de las alianzas panameñistas, porque vamos en contra de la alianza panameñista PRD, pero votamos por el candidato del PRD. Así es. ¿Quién entiende? No, no, una cosa. ¿Quién entiende? Bueno. Pero estuvo bien presente, por cierto, y hay que destacarlo, el expresidente Martinelli. No solo en la gradería, yo creo que estuvo más presente en la sesión, en la sesión del viernes pasado. Bueno. A mí eso me sorprendió porque cada uno de los diputados, te diste cuenta, lo mencionó. Sí. Cuando hizo uso de la palabra. Sí, de los traidores. De los traidores decidibles. Así son definidos por el mismo partido. Eso lo definió el partido. Así lo definió traidores. Por cierto, el partido panameñista en esta ocasión, su bancada sí fue disciplinada. Sí, no. Los ocho panameñistas votaron por el candidato panameñista. Los dos decidibles que antes habían habilitado a sus suplentes el año pasado, creo que son Chello Galvez y no recuerdo si Hernán Delgado. No fallaron ahora. Votaron esta vez. Es decir, pueden ser procesados también por traidores. Sí, porque en todo caso ahora sí se suman a la lista, ¿no? Ahora se suman a la lista. A esperar qué hace el fiscal de Cambio Democrático, pero me imagino que los va a procesar, ¿no? Claro, porque el principio es el mismo, ya que creo que CD había tirado la línea de la diputada... Ana Yicel. Ana Yicel. Rosas. Rosas. Esa era la línea, pero en esta oportunidad Hernán Delgado y Chello Galvez estuvieron presentes y los dos votaron por Cristiano Adames. Bueno, yo no sé, yo no termino de entender ese planteamiento de parte de la bancada rebelde de Cambio Democrático, la bancada traidora, porque así lo llama el propio... No, no, y ahora se suma que el señor Martinelli se ha expresado públicamente de que este gobierno lo está persiguiendo y le ha iniciado una persecución política por el tema de las revisiones que está haciendo la DGI a las cuentas de los años 2018 a 2022. Entonces, la verdad es que cualquier politólogo en Panamá se jalaría los cabellos porque... Pero tú sabes, no, y proporciones guardadas. Esa auditoría que le están haciendo a Ricardo Martinelli, al final como que le están entregando en bandeja de plata toda la posibilidad para que haga todo el escándalo que está haciendo, honestamente. Porque él saca el documento, ve lo de la auditoría y dice, me están persiguiendo. O sea, en un año preelectoral. Por eso es que a veces hay algunas decisiones que parece como si no estuviesen pensadas en función de la actividad política y en función de los personajes involucrados en esa actividad política. Entonces, terminas, no sé si de manera intencional o por ignorancia, haciendo y siendo parte de esa campaña que se está presentando para el año 2024. O sea, aquí se ha adelantado en este año 2022 la campaña de muchas candidaturas y ya tú lo estás viendo, ¿no? Y yo creo que viene más, no lo dudes, Ida. Bueno, hay que estar pendientes del 31 de julio, al final de este mes, que vence el plazo para que los candidatos que aspiran a participar por la libre postulación inscriban sus nombres. Por cierto, viste que el Tribunal Electoral corrigió, ¿no? El tema de las postulaciones de libre, de las postulaciones independientes, de las libres postulaciones, para el anuncio de los vicepresidentes o vicealcaldes para el año, para el próximo año. Deben estar listas esas nominaciones o el conocimiento de quién será el vicealcalde o el vicepresidente para el 31 de julio del próximo año. Algo que no se había comunicado inicialmente en el boletín electoral. Ahora lo corrigió y dejaron bien claro que para el 31 de julio, es decir, 10 meses antes de las elecciones, ya se debe conocer quién va a acompañar en la nómina a cada uno de los candidatos a presidente o alcalde de... Por libre postulación. Por libre postulación. Así es. Los partidos, pues los partidos harán sus... Sí, tienen su espacio, ¿no? Sus elecciones primarias, las que tienen primarias, y nosotros... Muchos dicen que con tanto tiempo de antelación, o sea, hace que los partidos políticos se puedan preparar de mejor forma para las postulaciones por la libre que vienen, ¿no? Para el año 2024. Sí. Hay que ver qué va a ocurrir. Todo indica que va a haber buena cantidad de candidatos. Bueno, tenemos una pausa. Al regresar vamos a establecer comunicación, va a estar con nosotros aquí en el set. Vadín Moreno, del Ministerio de Educación, para profundizar en el tema de este estudio que se hizo con los estudiantes sobre el estado mental y la salud mental de los estudiantes. Vale la pena hacer aclaraciones, vale la pena entender la condición en que se encuentran muchos de nuestros estudiantes y lo que está haciendo el Meduca para enfrentar esta realidad. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Aquí en Cuarto Poder, como dijimos, vamos a estar conversando esta mañana con Vadín Moreno, que es subdirector del Gabinete Socioeducativo del Ministerio de Educación, sobre la salud mental de los estudiantes, ya que el Meduca realizó una encuesta y eso ha suscitado algo de confusión, ya que inicialmente se habló acerca de intentos de suicidio por parte de los estudiantes, pero creo que ahí hay una ligereza en cuanto a la utilización del término, ya que lo que encontró el Ministerio de Educación en esta encuesta que hizo, no tanto fueron intentos de suicidios, sino el pensamiento de suicidio, que son dos cosas diferentes. Y hay que profundizar en eso, entender la realidad de nuestros estudiantes, dado los dos años de interrupción que hubo producto de la pandemia en la mayoría de las escuelas oficiales del país, y por eso nos acompaña el licenciado Vadín Moreno. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, licenciado, acerca de lo que se encontró, de lo que está haciendo el Meduca, y de qué manera se puede afrontar una realidad como esta. Sí, es importante mencionar esto que dices, Atenógenes, de la diferencia entre ideación suicida y lo que es intento de suicidio. Lo que nosotros encontramos fue un porcentaje de verdad elevado de ideación suicida en chicos de primaria, premedia y media. Alrededor de 800 casos encontramos, y también debo decir que se está registrando alrededor de 35 intentos de suicidio mensualmente en los centros en población escolar. 35 intentos de suicidio. Intentos, esos sí son intentos. Eso sí son intentos de suicidio. Que sigue siendo una cifra enorme. Es una cifra que hay que considerar y que hay que analizar. En estos casos, pues sí, nosotros no debemos entrar a actuar de una vez. Entonces, nosotros tenemos un equipo que, pues, cuando estos casos se identifican y se le da el seguimiento, regularmente se refieren a la Caja del Seguro Social o al Ministerio de Salud para que se le dé, pues, el tratamiento debido en cuanto a salud mental se refiere. ¿Cuáles son las acciones, licenciado Badín, que va a tomar el Meduca a través de los gabinetes psicosociales con que cuenta? O sea, que sabemos, pues, de las limitaciones, tanto de psicólogos, entiendo que son 800 casualmente, el número coincide, 800 psicólogos a nivel nacional. Sí. Nosotros, pues, desde el año pasado, el año del 2021, creamos una guía que se llama Sí a la Vida, que es una guía de una serie de talleres, pero esta guía tiene la particularidad que es para los mismos estudiantes. Son los mismos estudiantes los que identifican que algún compañero tenga alguna situación de alguna ideación suicida y este estudiante puede buscar ese acompañamiento de los equipos psicosociales y poder intervenir a tiempo. Eso lo estamos haciendo desde el año pasado. Ha sido una medida que ha funcionado, que ha tenido un éxito. Los estudiantes después de los talleres, ellos mismos van y piden apoyo emocional y piden, algunos de ellos, pues, demuestran que han tenido esta ideación suicida y se les da el acompañamiento. Y si así lo requiere, como hemos dicho, pues, se refiere a las otras instancias. Nosotros, estos casos que identificamos, pues, se les está dando un seguimiento individual. Estos casos no se pueden trabajar de forma grupal, son muy particulares. Entonces, se les está dando a estos 800 casos el seguimiento y se ha referido a la gran mayoría, ha sido referido a los centros de salud y a la Caja del Seguro Social. ¿Van a continuar haciendo, extendiendo la encuesta? Porque inicialmente fueron 178 centros escolares, 37.500 encuestas. O sea, esto es una labor permanente, me imagino, para seguir abarcando mayor población. Así es, la intención de esto es poder llegar a, hay que aclarar que esta encuesta no llega a las comarcas, que es un área muy vulnerable y que nosotros debemos también reconocer que hay aspectos socioeconómicos, hay aspectos emocionales que son quizás mayores que en otras poblaciones. Así que vamos a empezar a llevar la encuesta a las comarcas y a otras comunidades, a otros centros escolares para poder ir reconociendo estos casos y poder trabajar en la salud mental de los estudiantes de manera, yo digo que efectiva, operativa, en el momento indicado. ¿A cuántos estudiantes se le aplicó la encuesta? Alrededor de 35.000 estudiantes, casi 36.000 estudiantes. ¿Todos de escuelas oficiales del país? Todos de escuelas oficiales. Primaria casi el 45% y de premedia y media el alto porcentaje. Claro, quizás lo más llamatido ha sido el pensamiento, esa ideación suicida de parte de los estudiantes, pero ¿qué otros hallazgos encontró el MEDUCA en esta encuesta? Sí, nosotros pues también, la encuesta marca que hay un 43% de estudiantes que aceptan tener alguna afectación emocional, ya sea leve, moderada o grave. De ese 43%, pues la mayoría son afectaciones de adaptación, de estrés, de ansiedad. El hecho de que estudiantes que estaban en cuarto grado, ahora entran a séptimo, o sea, entran a lo que nosotros antes conocíamos como secundaria. Eso es una situación estresante, de ansiedad. Antes tenías un solo maestro, ahora tienes cinco o seis profesores. Todo ese tipo de situaciones, pues crean un estrés, una ansiedad. También hay que mencionar ese temor de los estudiantes que estaban por graduarse o que ahora tienen ese temor de que si van a poder terminar sus estudios. Pues hay una serie de situaciones que llevan a aspectos emocionales que nosotros estamos reconociendo y que se está trabajando inmediatamente de manera individual y de manera grupal. Pero yo diría que la mayor afectación que hemos recibido es la de adaptación y ansiedad que tienen los estudiantes al regresar de manera presencial. O sea, que un gran número sí tiene algún tipo de afectación emocional. ¿Qué tantos encontraron con algún tipo de afectación emocional? El 43% reconoce que tiene una afectación emocional. Eso es importante que también... El 43% de los 35 mil, que es una cifra también importante. Hay una cifra alrededor de casi 15 mil estudiantes. Y también es claro decir que todavía existe esos tabús, todavía existen esos rezagos de decir yo no tengo ningún problema. Entonces eso nos queda claro a nosotros y por eso en cuanto a los intentos de suicidio, la relación es que por cada intento de suicidio hay 25... Por cada intento concretado hay 25 intentos de suicidio. O sea, que nosotros si hablamos de 800 casos de pensamiento suicida, podríamos hablar de que estas cifras son mucho mayores y por eso pues estamos... Yo creo que es muy plausible que la señora ministra haya dado estas cifras a conocer porque se habla mucho de que hablar del suicidio lleva a la conducta suicida. Y el suicidio hay que hablarlo, hay que trabajarlo, hay que estar consciente de lo que el estudiante vive para entonces nosotros poder intervenir a ti. Por eso es que nuestra compañera Flor Mirachi desde hace unos años lleva adelante una gestión que se llama precisamente rompamos el silencio. Así es. Porque hay que hablarlo, pero hay que hablarlo con responsabilidad, con las herramientas indicadas y siempre suministrando los números de ayuda para que las personas estén... Esos números deberían ser como el número de emergencia, como el 911, de conocimiento, de memoria de todo el mundo, sobre todo los padres de familia. Sí, y nosotros también tenemos pues ahora hemos habilitado una línea en alianza con la Fundación Ni Uno Más y Kevin Languerlec de la línea Tuvales que es para hablar sobre el bullying. El bullying es una de las causas también principales de intento de suicidio y de acción suicida. Entonces nosotros, el Ministerio de Educación, pues ha hecho una alianza con agentes externos para poder trabajar esta situación que tenemos ahora y que hemos reconocido desde hace mucho tiempo pero que ahora con la pandemia pues se ha aumentado y que hay que trabajar de manera inmediata. Profundicemos en eso que usted nos acaba de decir con relación al bullying. De esos 35 intentos confirmados mensuales de suicidio que hay entre las escuelas oficiales, ¿cuántos están relacionados al bullying específicamente? ¿La mayoría? Yo diría que como un 30%, un 30% de lo que hemos identificado, ¿no? Porque el intento de suicidio lleva a una serie de factores. No podríamos determinar que es un solo factor, pero por supuesto que el bullying es uno de esos factores. Y a lo que nosotros hemos estado analizando podría decirse que un 30% está relacionado al bullying en los centros escolares. Licenciado, este tipo de encuesta, digámoslo así, me imagino que no solamente se hace ahora por la pandemia y todas las repercusiones, sino que de tiempo en tiempo se hacen, porque esa ansiedad que usted manifestaba que produce cambiar de primaria, de lo que antes conocíamos como primaria, a el bachillerato o secundaria, pues es una ansiedad que todos hemos padecido de alguna u otra manera, ¿no? Por lo que usted ha notado, por ejemplo, porque de tener un solo profesor, tutor en primaria, pasa uno a tener cada profesor por cada materia, un profesor distinto por cada materia. Entonces, ahí hay un cambio de lo que uno estaba habituado, ¿no? Pero esto, mi pregunta concreta es, ¿se venía haciendo antes de la pandemia o se hizo a raíz de la pandemia? Se hace a raíz de la pandemia. Esta es la primera encuesta socioemocional, digamos que a esta magnitud, pues siempre se hacen, digamos que pequeños estudios en centros escolares donde se identifica alguna situación, pero en esta magnitud, esta es la primera encuesta y pues la intención era, después de haber pasado por esta, o seguir, porque todavía estamos en la pandemia, ¿cuáles eran los resultados ahora al regreso de manera presencial a los centros escolares? ¿Qué tipo de impacto, y ahora viendo los resultados de esta encuesta, pudo o tuvo entre los estudiantes el hecho de no haber dado o no haber estado en contacto con sus compañeros por casi cerca de dos años? O sea, esa separación de hecho que tuvieron la mayoría de los estudiantes de escuelas oficiales por dos años, ¿qué impacto tuvo en ellos? Sí, yo creo que es la base de todo, ¿no? La falta de interacción de los chicos, el confinamiento, debo decir que también hemos identificado, aumentado los casos de violencia intrafamiliar. Hay una serie de situaciones que se dieron a raíz de la pandemia, que no hay el manejo, digamos, que es adecuado en los hogares panameños y eso ha llevado a que aumenten los casos de ideación suicida y otra serie de afectaciones emocionales. Entonces, sí, la pandemia ha sido un factor determinante para que estos casos aumenten. Nosotros por eso estamos trabajando no solamente en el retorno, la institución ha determinado que durante todo el año 2022 y el próximo año el aspecto socioemocional sea uno de los que prime en cuanto a los centros escolares. No solo es la parte, un centro escolar no solo es el aprendizaje y el conocer, también es esa interacción, esa parte emocional, así como se perdieron aprendizajes, se perdieron emociones, ¿no? Así que nosotros estamos tratando, pues, de a la par ir reconociendo estas situaciones y poder trabajar con los estudiantes que han sido los más afectados en esta situación. El detener las clases es un punto importante. Detener las clases es también un factor que produce ansiedad y ciertos miedos a los estudiantes. Hemos recibido muchas llamadas de estudiantes pidiéndonos apoyo porque se habla de que se van a detener las clases, que van a volver a estar en sus casas, volver a estar conectados y eso hace que estas afectaciones, pues, empiecen a... Ah, hay temor, entonces, de que eso vuelva a ocurrir. Por supuesto, el estudiante, el estudiante que se está graduando, el estudiante que ya tiene un plan de la universidad y esto, pues, se habla de que se va a detener las clases por las circunstancias que sean, pues, que lleva a que haya una ansiedad y un miedo, ¿no? Licenciado, cuéntenme una cosa. Un elemento fundamental en la educación, sin duda alguna, es el docente, el profesor. ¿Los profesores también están recibiendo la capacitación para tratar estos casos con sus estudiantes? O sea, por lo menos para sensibilizarlos, porque es que hay profesores que son causa de la ansiedad. Eso hay que decirlo, ¿no? Sobre todo aquellos de la vieja escuela, de la escuela, sí, no, no, de la escuela del rigor y la cuestión. Eso, en nuestra época, tenógeno, había profesores que eran terribles. ¿Eran la causa de la ansiedad? Sí, por supuesto. Entonces, eso ha ido variando con el tiempo, con la evolución, se ha venido descubriendo la importancia que tiene la empatía del profesor con el alumno. Entonces, me imagino que también están recibiendo la capacitación. Sí, nosotros hemos capacitado a una cantidad de docentes. Entonces, yo diría que hace falta que los docentes más se involucren en este aspecto socioemocional. Debo reconocer que sí hay un grupo que ha estado pendiente a estar sensibilizándose, capacitándose, pero la gran mayoría no lo ha hecho. Y creo que es importante que el estudiante pasa alrededor de 800 horas en un centro escolar en un año. Entonces, el que un docente pueda identificar y que pueda referirnos a nosotros, los especialistas en salud mental, pues es provechoso en un centro escolar, ¿no? Así que sí creo que los docentes deberían involucrarse más en este aspecto. Hay que decir que hay muchos que lo han hecho. Y como tú bien dices, hay docentes que son causa de que algunos estudiantes sientan ansiedad, que sientan... En esta época hay que tener un poco de flexibilidad. Hay que poder reconocer que se viene de un periodo totalmente inédito. Entonces, pues el docente debe también de tener esa sensibilización en cuanto al estudiante. Y que los tiempos han cambiado también. Antes no había internet. Digo, Guido y yo podíamos aguantar, o nuestra generación aguantaba lo que fuese de un profesor. Era prácticamente la única fuente de conocimiento, salvo las enciclopedias. Pero hoy los tiempos han cambiado y obviamente el estudiante sabe más que el profesor. Eso es así, que el profesor tiene una metodología de enseñanza, pero hay muchos profesores que todavía no entienden eso. Están anquilosados y me llama la atención lo que usted dice, licenciado, porque resulta que me imagino que los profesores deben ser parte de un plan para poder mejorar la situación de los estudiantes, pero que no todos han participado ni se han integrado en eso. Sí, no, no, en los porcentajes de los docentes que se han capacitado en cuanto a salud emocional es bastante bajo. Imagínese. Es bastante bajo, debo decirlo. Pero nosotros constantemente en los recesos que se hacen en el año hay capacitaciones en el aspecto socioemocional, en las vacaciones del verano también hay capacitaciones y constantemente se les brinda ese apoyo a los docentes. Y nosotros exhortamos a que los docentes sean parte de ese proceso y que puedan ser herramienta para nosotros poder identificar a estos estudiantes y que no se dé una situación no deseada. Es que lamentablemente en Panamá la suspensión de clases por parte de los docentes ha sido la herramienta para poder presionar a los ministerios, al Ministerio de Educación, al gobierno y demás. Pero dadas las circunstancias actuales, después de dos años de clases suspendidas, viendo las intranquilidades de los estudiantes, que en una escuela se suspenda clases como medida de presión por parte de los educadores es inaceptable. Y para protestar por el alto precio del combustible. Exactamente. No tiene ningún sentido. Es inaceptable. Entendemos las razones, entendemos que hay muchas escuelas que tienen problemas, pero hay muchas otras alternativas distintas a suspender clases en este momento. Mire la situación que están pasando los estudiantes. Hay que ser también sensibles en eso. Y añádele a Atenógenes y licenciado Badín, la ansiedad que se produjo en aquellos estudiantes que por sus padres haber perdido los ingresos, tuvieron que ser migrados de la escuela particular a la escuela oficial. Eso genera una ansiedad necesariamente. Eso, y quería, ese punto es importante porque nosotros tenemos alrededor de 25 mil estudiantes que han emigrado de escuelas particulares a las escuelas oficiales. Eso es un aspecto que hay que evaluar. Esos estudiantes emocionalmente pasan por un proceso. Hay estudiantes también que han tenido que emigrar a otros lugares que vivían en la capital. Su padre perdió el empleo y se han tenido que vivir donde su padre era original, en el interior del país. Y están en otro ambiente, otro entorno. Y todo eso es también producto de esas ansiedades, de esos miedos que son normales. En un momento de adaptación. ¿Se ha podido evaluar la salud mental de esos estudiantes en particular? Ese es el paso que estamos ahora mismo. Estamos ahora mismo encuestando a los estudiantes que han emigrado a las escuelas oficiales. Esa es la próxima encuesta que creo que tendremos que terminar la próxima semana y el próximo mes tendremos resultados. Y cuáles son las estrategias que vamos a utilizar con esos estudiantes. Muy bien, tendremos que estar pendientes de esos resultados, licenciado. Y muy importante la labor que realizan, definitivamente. Y a seguir insistiendo en que los profesores se involucren. ¿A los profesores también se les evalúa emocionalmente en esto o solamente a los estudiantes? Nosotros estamos evaluando únicamente estudiantes. Entonces, la tercera fase es entrar en docentes y administrativos. Es hacer una encuesta de docentes y administrativos. Y ojalá eso no cause un movimiento en contra de la evaluación. La evaluación también debe incluir a los docentes que también se vieron afectados en su salud mental por todo este tiempo que estuviesen... Debo decir que hay docentes que han... Hay un número de docentes que ha pedido apoyo emocional. Claro. Hay un número de docentes que nos ha pedido que se les apoye emocionalmente. Ustedes mencionaban algo de la vieja guardia del docente. Esa vieja guardia, como se dice, o el docente de muchos años de experiencia, pues nunca había trabajado de manera virtual. Nunca había trabajado. Y eso hace que, pues, lleve a una serie de situaciones emocionales, ¿no? Así que también se está trabajando con docentes, se está trabajando con padres de familia, con administrativos, que también han tenido, pues, una serie de situaciones en esta pandemia. Gracias, licenciado Moreno, por acompañarnos. Licenciado Abadín Moreno, subdirector del Gabinete Socioeducativo del Meduca, aquí en la edición en Cuarto Poder, hablando acerca de este trabajo científico que se hizo para evaluar la salud mental de los estudiantes. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estamos aquí en Cuarto Poder. Y este tema de la salud mental de los estudiantes, Guido, a mí lo que me ha llamado la atención es que mucha gente, en redes sobre todo, criticaba los resultados de la encuesta y hablaban acerca de una generación de cristal que no acepta las condiciones que otra generación se aceptaba en el caso de la generación, y hablando acerca de la generación nuestra. Yo sí tengo mis cuestionamientos acerca de esa llamada generación de cristal, porque muchos hablan de una generación de cristal en este momento, pero al final ninguno se acuerda cuando en ese mismo proceso, en la adolescencia, muchos también éramos objetos de los abusos por parte de docentes, los abusos por parte de compañeros. Lo que pasa es que en nuestra época, Guido, no había redes sociales para poder expresarlo. Así es. Pero sí pasaba, todo eso ocurría, y muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día son el reflejo de lo que no se corrigió en ese momento. Y por eso hemos avanzado en ese sentido. Muy interesante la guía, sí, a la vida que nos acaba de traer el profesor. Y son necesarias. Así es. Son necesarias. Importante, importante porque se trata de que los mismos estudiantes, se identifica estudiantes con cierta capacidad de liderazgo, son los encargados de impartir los talleres a sus compañeros. Entonces eso tiene una connotación importante porque entre pares es más fácil de aceptar la inducción a esto y poder rescatar a aquellos estudiantes que están padeciendo. Y que entiendan que no están solos. Así es. Porque ese es el tema. Muy importante esto. Muchas veces los temas de salud mental no se comparten porque ignorantemente la gente piensa que está sola, que no hay más nadie que tenga una situación como esa. Pero cuando vemos estos números y estos resultados nos damos cuenta, y por eso hay que divulgarlo, que no están solos aquellos que se sienten así, se sienten excluidos, se sienten en una situación delicada y que están comprometidos. Y cuando vemos el número que nos ha planteado el licenciado Moreno, indica que cuatro de cada diez estudiantes ha tenido algún tipo de compromiso o ha visto comprometida su salud mental producto de la pandemia. Entonces no son números aislados de una realidad que se está viviendo ahora en el plano educativo, como la estamos viendo aquí en esta encuesta, pero en términos generales de la misma sociedad, que ha comprometido su salud mental producto de la pandemia. Así que son números muy reales y que llaman específicamente a la reflexión de la comunidad y a los propios educadores que se involucren en el proceso. Más allá de la queja, más allá de la protesta, más allá de su sentimiento por reivindicar sus principios gremiales, deben estar preocupados en este momento por la salud mental de sus estudiantes y también obviamente por todo lo demás que se critica, pero es importante ese compromiso que tienen y el evitar nuevamente suspender clases, porque eso está comprometiendo la salud mental de muchos jóvenes y muchos estudiantes en Panamá. Así es. Y un día de clase que se pierda, difícilmente se recupera. No se recupera. Difícilmente se recupera. No, y más el aprendizaje y todo lo que hay alrededor de la enseñanza en un aula, no solamente es la parte teórica del asunto, licenciado Badín Moreno, sino toda la interacción que hay, que producto, que se perdió por dos años. Eso se perdió por dos años, fue anulado completamente y ahí estamos viendo los resultados en esta encuesta. No en vano se hizo y no en vano ha dado esos resultados. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí en Cuarto Poder. Terminamos por este día. Terminamos. Será hasta mañana entonces. Si usted sigue en Telemetro Radio y Oye TV, sigan con el Brunch y en RPC Televisión de boca en boca. Hasta mañana. Hasta mañana.